La vegetación ha ido disminuyendo con el tiempo. Uno, quizás la contaminación ambiental, las personas que subían arrancaban las plantas. Por ejemplo, estas plantas cuando se secan dejan ramas. Y esas ramas secas sirven como atrapanieblas. A veces la gente venía y se las llevaba como leña. Entonces cocinaban abajo con esa leña. ¿Y qué pasa? Que cuando viene la niebla ya no encuentra atrapanieblas naturales. Entonces el ambiente se va secando. Y hay menos agua subterránea y es por eso que se ha secado el puteal. Pero si eso se puede recuperar con actividades de reforestación. Y evitando que las personas arranquen las plantas secas.